que recibió y que le causaron la muerte. Raúl Bogarín. Sí, estamos aquí nosotros, ahora se está haciendo el velorio acá, donde nosotros nos encontramos, y vamos a hablar con Celia, quien es la vecina de Alba, de 49 años, para que nos pueda hablar acerca de situaciones que ustedes ya venían viendo, denunciando, incluso... Sí, y estamos muy apenados acá, en el bar. Yo como amiga y vecina, porque tres minutos antes, le llamó ese psicópata y le mató a mi amiga, dejó dos hijas hermosas. Este hombre le venía amenazando, le pegaba en su casa, tenía ya orden de restricción, él planeó esto. Le llamó, se fue en su casa y le mató a golpe. Y ayer como vecina, vecino, nos fuimos a la comisaría, el policía me dijo que él está diciendo que él no fue, que ella murió de paro, y es mentira. Y está allá él, ese psicópata, ese asesino, que por su edad... Como cuando uno roba una gallina, rápido se va. La ministra de la mujer, al presidente, que haya más seguridad para la mujer. Ninguna mujer merece morir así como ella murió. Ella está toda llena de golpe. Sea lo que sea, ni una mujer, el que tenga mamá, hija, que salgamos a manifestarnos en nombre de mi amiga. El señor está todavía allá, a cargo de la fiscalía, todavía no pasa. No sé qué están esperando, la fiscalía de Virializa. No es su hija y no es su mamá, por eso le tiene todavía allá al señor. Decías que en varias ocasiones ya ella fue golpeada, incluso en uno de los videos se puede observar. Cierto. Que intervino una vecina. Sí, sí, le pegaba y me llamaba a mí o los vecinos, acá los vecinos salían y le defendían a ella, le defendían. A vez que le golpeaba, te llamaba a vos. Sí, sí, me llamaba a mí, a los vecinos también le defendían. Siempre los vecinos. ¿Qué te decía a vos? Celia, me está pegando. Y ahí nos íbamos, llamábamos 911. Muchas veces vino, muchas veces no venía más 911, porque este señor tiene ya denuncia por violencia y otra familia, y tiene denuncia también de ella. ¿De otra mujer y también de ella? De ella, sí, tiene. ¿Cuándo específicamente esto ocurrió? El 31 a la noche, ella recibió el llamado. Sí, recibió el llamado y él estaba esperando cerca de la caseta policial y le llevó en su casa. Y después, ayer no enteramos, yo me enteré, a las 10 de la mañana me enteré, que ella ya estaba en la morgue. Él le mató a golpe. Una buena señora, por lo que se lo ve. Sí, era muy querida por el barrio. Sí, era muy querida por el barrio. A pesar de todo, todos tenemos defectos, pero nadie merece morir así. Como mujer, nadie merece. Mucha fuerza, doña Celia. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Bueno, ¿usted es su vecina también? Sí, yo soy su vecina. Ella ayer, a la una de la tarde, se fue a mi casa. Y se fue a decirme que, a mostrarme todos los golpes que tenía, que el señor le había pegado. Me dijo que ella ya no aguantaba más. Inclusive le vio a un señor que venía y me dijo, ahí viene, ahí viene, me dijo. Y yo le dije, déjale que venga acá. Le dije, acá no te va a tocar, le dije. Y me dijo ella, no, yo le tengo mucho miedo. Y le dije, no voy a tener miedo. Y le dije, salí de él porque te va a matar, le dije. Y me dijo, él cada vez que me pega, me ahorca. Y me empezó a mostrar que tenía acá golpe, que le había echado todo ya a su diente. Me mostró que acá le pegó, le golpeó todo. Yo tengo la cámara en mi casa, cuando ella se fue y me estaba mostrando. Y en realidad acá a mí me duele mucho. Porque sinceramente acá en Villa Elisa, la fiscalía, no hay justicia para la mujer. Porque yo también tengo un caso de violencia contra la mujer ya hace más de tres años. Y porque el señor no es mi pareja, no se le puede imputar. Y la verdad que yo, por lo menos con mi amiga, quiero que sea justicia. Que la fiscalía realmente, ya que la mayoría son mujeres, como mamá, como hija, como mujer. Que le dé una condena que realmente este señor se merece. Que no vuelva a salir. Porque el temor de ella siempre fue que él le agarran y después él vuelva a salir otra vez. Porque él paga nomás, es lo que ella me decía. El señor tenía denuncia, tenía... El señor tiene varias denuncias. Que le hicieron los vecinos, que le hicieron sus familiares. Pero él igual salía otra vez. Entonces que esta vez, realmente la justicia actúe como tenga que actuar. Porque ya van varios casos acá en Villa Elisa de feminicidio. Que ellos le imputan, pero no le condenan. Y que pasan años en la cárcel y después nunca le condenan. Y lo que nosotros necesitamos es que se le condene. Por lo menos para, como se dice, aliviar un poco el gran dolor que ellos nos dejan a nosotros. Y dejar un precedente también para que no vuelva a ocurrir. Claro que sí, porque por eso ellos hacen lo que quieren acá. Acá en Villa Elisa hay muchísimo, muchísimo casos de los hombres que le pegan a las mujeres. Que le... ¿Es gente desamparada ustedes? Sí, sinceramente. Yo soy una de ellas. Si quieres, puedes averiguar en la fiscalía. Y vas a encontrar, vas a ver que yo hace años que estoy detrás de la fiscal. Para que le pueda imputar a mi agresor. Y nunca, con todas las denuncias que yo ya presenté, no hay justicia. Entonces, por lo menos con mi amiga que se haga justicia. Porque ella ya... Hoy ya no se puede defender. Entonces, solamente queda que nosotros hablemos por ella. Porque ella se fue a pedirme auxilio a mí. Pero, o sea, ya no pude yo defenderle. Porque ella estaba acá en su casa. Y él, creo que vino, le busca, porque no le deja luego en paz. No le dejaba tranquila. No le dejaba tranquila. Le perseguía, le acosaba, de todo le hacía. Y que, por favor, que la fiscal le condenen a este señor. Que no le vuelvan a soltar. Porque igual va a ser un peligro para otras mujeres. Porque le va a hacer lo mismo que le hizo a ella. Porque él es un agresor sano. No es un agresor cuando está alcoholizado. No, él sano. No toma ninguna bebida ni sustancia. Sí, él no toma. Eso fue lo que ella me dijo. Que él no toma. Que él sano hace las cosas. Y eso es lo único que yo le pido. Justicia. Para ella y para otras mujeres que están acá también. Que hubo otro feminicidio y que todavía no se le están condenando. Que le condenen. Gracias. Bueno, ahí están entonces las vecinas hablando con nosotros. Silvia Leixis. Realmente una situación muy terrible. Y que se sientan desamparadas de esta manera por parte de la justicia. Porque la mujer sí recurrió. Denunció. Varias denuncias. Vecinos también intervinieron. Realizaron su denuncia. La hija realizó la denuncia. Varias personas. Pero sin embargo, lo único que le dieron la restricción. Que solo queda en el papel. Y no actúa para nada. Para defender la integridad física de una mujer. Y de esta manera hoy lloran la pérdida de una amiga. Que puede ser también la mamá, la hija, la tía. Y que hasta el momento no tiene una solución los hechos de feminicidio. Y al inicio del año 2024 ya estamos hablando de este nuevo episodio Silvio Alexis. Y que fuerte que una mujer que fue víctima de violencia. Violencia contra la mujer. Violencia de género. De también su testimonio en medio de esta situación. Porque por lo general siempre sostenemos esto. Y nos basamos en las estadísticas. En los antecedentes. Los casos de agresiones contra la mujer por lo general terminan en esto. Son sistemáticos y lamentablemente en feminicidios. Gracias Nata. Raúl. Raúl, Raúl, Raúl. Hasta luego, un placer.